Esta presentación tan protocolar, es cierto, somos recordistas que hacemos todo, miles de cosas, además de esto somos madres, trabajamos y estamos acá a las 10 de la noche, 9 de la noche, pensados y preocupados por qué significa ser dos herpes justos e inclusivos en la espera de hoy. Y en eso, bueno, desde nuestra cotidianeidad, que nos atraviesa a ustedes y a mí, recién escuchando las presentaciones que hacían, simplemente pararnos de un lugar, pararnos de un lugar en el que nos permita algunas ideas para pensar, algunas ideas que nos sirvan para reflexionar y para seguir mirando aquello que hacemos tan bien en el día a día. Que se trata de pasión, se trata de compromiso, se trata de puesta de cuerpo en el escenario y de no poder sentir, de asumir ese lugar como tal. Y en eso creo que estamos todos en el mismo sitio a mí, si no nos estaríamos acá a esta hora, de ninguna manera. Antes de empezar, o como una manera de empezar, quería darles con ustedes una frase de Paulo Freire que me parecía altamente potente como para pensar desde dónde tenemos que pararnos cuando nos vinculamos con el otro, desde dónde me paro yo para vincularme con ustedes como cual era, y desde dónde pueden pararse ustedes cuando se vinculan con el otro que está en situación de aprendizaje. Paulo Freire dice, hace cuando hace una reflexión respecto de por qué decía escribir sus textos en forma de cartas. La necesidad de recordarse, dice, de la abogancia que intimida y obstruye la comunicación, de la suficiencia que prohíbe el todo suficiente reconocer su insuficiencia, de la certeza demasiado cierta del acierto, del delictismo que hoy insisto lleno de negativas y mala voluntad contra la práctica del basismo negador de la teoría, del simplismo reaccionario y soberbio fundado de la subestimación del otro, el otro no es capaz de entenderlo. Así, en el cual de buscar la simplicidad para presentar el tema que me interesa, lo trato casi en forma desleñosa. De alguna manera, esta idea de decir, no se falta usar palabras difíciles para poder hablar de cosas serias y profundas y que nos constituyen, no se falta hablar de teoría para comprender qué pasa con la práctica, ni tampoco se falta subestimar al que tengo enfrente, pensando que no puedo teorizar, profeccionar, repensar, revisar e interpelar lo que estoy planteando. Cuando considero que el otro es un igual que me interpela, que me atraviesa y que me puede, digamos de alguna manera, mover el piso en lo que estoy planteando, es cuando recién estoy dando un lugar y me estoy posibilitando la posibilidad de la encuentro. De eso se trataba pensar, los proyectos que acabo de escuchar hace un rato, estaban fuertemente atravesados por ese lugar, con un respeto trabajando por el otro, y de una convicción de que el otro puede. Si no lo puedo pensar, en que tengo chances de interrumpir o de transformar algo. Ojalá pueda hacerlo, claramente me apropio las palabras de Freire, porque no tengo su trayectoria ni su capacidad para hacerlo, y ojalá que pueda, desde esa simpleza, transmitir estas ideas. En ese punto, básicamente es muy sencillo, ¿por qué crees este título para esta conferencia de cierre de este primer día? Hay tres elementos que constituyen el título de la conferencia, ¿qué significa el concepto de justicia e inclusión social? ¿qué significa pensarse hoy en la escuela, en este contexto contemporáneo? ¿y qué es esto de la creatividad o de la imaginación? Y esto atravesando por lo que nos constituye como sujetos, ¿cómo construimos nuestro rol? ¿cómo construimos nuestras prácticas? ¿cómo nos desenvolvemos? ¿y cómo somos? Ahí vuelvo a tomar una palabra de Freire, que plantea, que dice, ser sujetos, docentes, o lo que queramos ser, no necesariamente docentes, implica ser capaces de estarse ahí en el mundo, y no solo adaptarnos a él. Es decir, los animales se acomodan en los entornos, se adaptan, y en esos procesos de adaptación, hay mucho trabajo de complejidad, hay mucho complejidad en esta adaptación, porque supone la ecuación y transformación de ese entorno. Sin embargo, él habla de palabras, que lo que nos convierte en sujetos humanos, sociales, culturales, emocionales, tiene que ver con esta posibilidad que tenemos de estar ahí. Esta interferencia no necesariamente significa grandes revoluciones. Esta interferencia puede ser un ojo en el océano, esta interferencia puede ser una pequeña mirada en el momento oportuno, esta interferencia puede ser dejar una huella, sin que sepamos, en alguien que nos está escuchando. Eso significa asumirnos de que estamos en este lugar, no porque sí, sino para interferir. Después voy a recuperar estos tres conceptos en torno a la ley de justicia, la idea del escrito acerto de la escuela, y qué significa, o de dónde entiendo la idea de la creatividad y la imaginación. Pero básicamente lo que está atravesando en esta idea de un instrumentazo de la interferencia con que trabaja Freddy, que yo me aporté y me hice mía, básicamente dos nociones. La necesidad de poder transformarse en el contexto en el cual intervengo, de eso se trata nuestra tarea de enseñar, de hacer algo para modificar algo, si no, no lo haríamos. Y de este acto de transformación viene dotado y portado de nuestra historia, de nuestra compensación cultural, de nuestros saberes previos, esto que se suele decir nuestra autobiografía. La realidad tiene que ver con eso que hace que seamos lo que somos y no da cosa. Hoy a mí me atraviesa el haber venido corriendo en la ruta, en el morocodo, porque mi hija que sale de las cuatro retadas, el plan era venir todos a esa hora, pero bueno, se quedó el riego, en la salida de la escuela, en el último momento, tuve que ir al hospital, llevarlo a la sincestad y traerlo a meditar, porque no tenía el plan de abrir todos juntos, y eso me atraviesa. La historia de la universidad es la que vivimos todos, los nervios lo contamos todos, y que llegamos temblando, pero bueno, yo se fue aún y yo sigo temblando, acá adelante, de todos ustedes. Pero eso me atraviesa, eso me constituye, uno no se pone en un chaleco y deja su historia afuera. La única posibilidad de conectarse con el otro es cuando se deja sentencia atravesada por su historia, por lo que es, y por la manera en que uno se vincula con otro. Así provocamos interferencias, si no, solamente las adaptamos. Esa interferencia, jugando con la netanza, con el freire, tiene que ver con la posibilidad de transformar, cambiar e innovar, en el mejorísimo de los casos, si me permiten esa palabra que no existe. Dejar huellas de alguna manera, romper, transgredir, resistir, también es una forma de hacer interferencia. Es decir, simplemente estar, simplemente permanecer. Seguir estando es una forma de también hacer esta idea de la interferencia. Callar y esperar, que no significa inmovilidad, sino significa tener la capacidad de escuchar al otro. Escuchar y tolerar, que significa incluir y respetar las diferencias. Si estamos hablando de ser sujetos, de formar y de sentirnos sujetos que pueden transformar este mundo, la única manera que podemos hacerlo es a partir de la tolerancia, de la inclusión y del respeto por las diferencias. Compartir y distribuir, que es lo que hacemos permanentemente y de la forma en cómo ese saber que forma parte de nuestro oficio se convierte en algo que termina siendo algo distinto cuando lo podemos compartir, distribuir. Y el otro, en este caso, los chicos, cuando relataban estas historias y como dijo el profesor, parecía que el proyecto se había terminado cuando lo terminamos de grabar, pero en realidad, ahí empezaba la historia por las posibilidades y reapropiaciones que ese producto podía generar. eso significa interferir mucho más allá de lo que el objetivo pedagógico y la nota y la calificación de ese proyecto puede haber tenido dentro del aula. Sigue interfiriendo en la vida de esos sujetos, de esos docentes, de esa escuela y de la comunidad. Y en ese sentido, ojalá pueda provocar algo de eso en términos de esa interferencia en mi vínculo con ustedes. No. Y ahí en ese punto, así como me apropio de algunas palabras de algunos autores, también me apropio de algunas imágenes. Esta imagen que comparto con ustedes es producto de una chica que trabaja conmigo que es pedagoga, pero tiene alma de artista, tiene la capacidad de decir cosas a través de las imágenes y en ese punto, para mí las imágenes son condensación profunda de sentidos. Y yo trabajo con ella mucho, conceptualmente, mis ideas y ella logra plasmarlas en dibujos maravillosos, de los cuales yo siento, no siento el límite entre el dibujo de ella y mi idea. Ahí en algún punto hay un grado de apropiación en el cual pareciera que pensáramos juntas entre su lápiz y mi cabeza, de alguna manera. que también es la de ella y es nuestra pasión y el compromiso, obviamente. ¿Qué significa ser un docente justo e inclusivo? Acá, algunas ideas, si les suenan bien y si no, no importa. Básicamente, es poder pensar el concepto de justicia y de inclusión como construcciones sociales y culturales. El concepto de justicia tiene una gran dilocuencia en cuanto a su término que pareciera inabordable. El concepto de inclusión tiene un deber ser y una moralidad encima que pareciera también inobjetable. Y cuando uno siente que no alcanza esa justicia completa o que no alcanza esa inclusión verdadera, tiene esa sensación de un deber ser no cumplido. Esta idea de que no hemos logrado verdaderamente incluir porque, bueno, solamente somos una gota en el océano. No hemos logrado transformar porque siguen desartando, porque siguen existiendo. Y así siguen pasando estas ideas donde estos términos de inclusión y de justicia parecen demasiado grandes. Y en ese punto me parece que algunas ideas de Dubert y de Connell que son pensadores y pedagogos, sociólogos que nos ayudan a pensar de alguna manera algunas categorías para entender estos conceptos. Dubert plantea el concepto de justicia social. Uno podría pensarlo a partir de dos grandes modelos. El modelo que él dice de la igualdad de posiciones o el modelo de igualdad de oportunidades. Él hace una disquisición sociológica en términos de qué significa una cosa u otra. Pero básicamente el modelo de igualdad de posiciones tiene que ver con... Ambos tienen como finalidad tratar de garantizar mayores niveles de inclusión. Y en ese punto estarían en un mismo nivel de preocupaciones. Sin embargo, lo que plantea este autor es que ideológicamente en la manera en que se terminan construyendo derivan, tienen derivaciones de orden político no son solamente preocupaciones de orden teórico, entender si se trata de un modelo u otro, sino que tienen unas implicancias prácticas en las políticas profundas. Porque pensar en proponer la igualdad de posiciones significa de alguna manera reconocer que hay posiciones sociales diferenciadas y que por lo tanto supone mantener las mejores... Dice, el modelo de igualdad de posiciones lo que pretende es acortar la brecha entre una posición social y otra. No provocar, no garantizar que todos tengan las mismas oportunidades como el modelo de oportunidades de ser gerentes. Sino que digamos, el modelo de igualdad de oportunidades se basa en este planteo de que todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a los mejores cargos, de acceder a los mejores sueldos y de tener las mejores condiciones sociales, culturales, económicas, políticas. El modelo de igualdad de posiciones lo que plantea es que en realidad es una falacia la idea de la igualdad de oportunidades. Porque no es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades por más que los concursos sean abiertos. no es cierto que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades por más que el acceso a la universidad sea irrestricto. No es cierto que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades por más que todos hayan obtenido el título de abogado, arquitecto, médico, etc. Hay otras condiciones que hacen, que tienen que ver sobre cómo funciona este tema de las posiciones sociales que hacen que no todos tengan las mismas oportunidades. entonces el modelo de las oportunidades es falaz en ese sentido pero teóricamente es muy potente desde el punto de vista discursivo. El modelo de las posiciones dice es como un poco más conservador quizás pero lo que tiene de interesante es que de alguna manera al preocuparse más por garantizar menor distancia entre el obrero y el gerente de alguna manera dice garantiza mayores condiciones de autonomía. y hay una idea re polémica que plantea Duvet ante la cual mucha gente no está de acuerdo en su pensamiento porque es lo que dice si el obrero que por destino le tocó y por condición y por historia y por trayectoria le tocó seguir siendo obrero que esa posibilidad de autonomía y de elección y de sostener ese espacio no genere en él una baja autoestima ni un desprestigio de su condición sino que haya una distancia muy corta entre el estatus social reconocido entre ser obrero y ser hijo de gerente o ser gerente si esas distancias fuesen más cortas la igualdad de alguna manera la igualdad de posiciones o esta idea de el margen más corto que había entre las posiciones garantizaría mayores márgenes de inclusión y de igualdad sin embargo lo que replantea o lo que de alguna manera contraargumenta esas dos ideas con el que quizás ustedes han escuchado nombrar o han leído el concepto de justicia curricular es que ninguna de las dos posibilidades son absolutamente justas es decir el concepto de justicia y el concepto de inclusión como tales y en su sentido puro no existen ¿por qué? porque de alguna manera pensar en la el concepto dice con él la justicia existe un currículum más o menos justo para los contextos culturales sociales en los cuales se desarrollan no hay chances de que exista la justicia pura como tal ¿por qué? porque el currículum es un instrumento más del del dispositivo social y no formamos parte de sociedades justas las sociedades de por sí son injustas y las escuelas de los currículum forman parte de esa distribución desigual que eso no quiere decir si volvemos a Freire que tengamos que acomodarnos a eso que tengamos que adaptarnos sino que se trata de poder interferir en ese modelo interferir en esa noción de justicia si lo que creemos tiene que ver con la inclusión y con la justicia y en ese punto esta imagen de Candela juega con dos metáforas con las metáforas de las diferencias con la metáfora de la colaboración y con la metáfora de los márgenes cuando jugábamos con esta imagen pensábamos en esta idea de que somos muchos y cuantos somos más se pueden expandir esos márgenes la escuela tiende a construir a través del dispositivo curricular y a través de todo su sistema simbólico estos márgenes en donde determina dónde empieza la hora escolar dónde termina la hora escolar dónde empieza la hora de matemática dónde empieza la hora de lengua dónde empieza el saber sabio y en donde empieza el saber que no es que corresponde al saber que está fuera de la escuela esos límites esos márgenes lo que queda dentro de la hoja y lo que va fuera de la hoja lo que se puede dibujar adentro de esa hoja y lo que se puede dibujar al margen tiene mucho que ver con esta construcción de libertad o con estas posibilidades de crear espacios para interferir y cuando pensábamos en esa imagen lo pensábamos en ese sentido y claramente con la idea de que estas acciones de interferencia no se pueden hacer de manera individual tienen que hacerse de manera colectiva y de manera conjunta el otro eje que decíamos de la conferencia tiene que ver con esto de la letra quedó capaz que un poco chiquita así que después podemos pasar el powerpoint para que tengan los textos porque en realidad lo que más me importaba son las imágenes viendo los textos ¿qué significa formar sujetos capaces de interferir en la escuela de hoy? ¿qué significa movernos en la escuela de hoy? nadie mejor que ustedes para conocer cuál es la escuela en la cual están atravesados cuáles son las diferencias a las cuales o las historias que teníamos en relación con el concepto de saber de autoridad de legitimidad que tenían las instituciones hace 50 años atrás y que hoy han cambiado y transformado y trastocado casi nuestra manera de comprender el mundo de alguna manera y en eso Freire y un montón de autores plantean que el desarrollo de las tecnologías esté generando una transformación en donde los cambios generacionales o las transformaciones sobre cómo entender el mundo ya suceden dentro de las mismas generaciones no necesitamos de padres a hijos para que haya cambios de concepciones de mundo sino que en una misma generación en 10 años de diferencia se observan distancias en formas de pensamiento y en formas de vincularse con el mundo y eso es producto a los desarrollos y en la velocidad y en la expansión de las tecnologías de alguna manera y en este punto acá sí me apropio de algunas palabras de María Aramagio que no sé si conocen pero es discípula de Edith Lidwin una pedagoga que ha formado muchos de nuestros docentes en Argentina y en Latinoamérica que justamente preocupadas por pensar en el oficio de enseñar nos hacen pensar qué significa este acto de esta construcción o esta acción tan creativa y tan de alguna manera artesanal que supone vincularse con el otro para que se produzca la magia del enseñar y la magia del aprender y ella en uno de los textos últimos que publica María Aramagio habla sobre la necesidad de poder pensar en una escuela de hoy lo que ella llama una enseñanza poderosa esta enseñanza poderosa claramente está atravesada por este contexto tecnológico esta enseñanza poderosa es una enseñanza que tiene que poder darse cuenta dice del estado del arte de su campo disciplinar qué quiere decir hoy la noción de saber claramente en realidad la ciencia siempre supo que el saber es una construcción que es constante que se transforma que se va desarrollando a lo largo de la historia que no es estable de que no es homogéneo de que no hay una sola versión de decía hace un rato una profe de matemática uno a veces cree que es una sola manera de resolver un problema pero en realidad existen múltiples caminos para abordarlo y desarrollarlo y de lo que se trata es de poder pensar que hay en cada campo disciplinar hay múltiples maneras de entender los distintos conceptos teorías que nosotros enseñamos lo que pasa que la escuela como institución de alguna manera ha ido procurando como mecanismo estabilizar ciertos saberes y hacernos creer de que esos saberes son las verdades absolutas entonces pareciera que cuando estamos en la dinámica de la urgencia de la escuela los saberes que manejamos dentro de la escuela son verdaderos son estables y duran de un año a otro y de un año a otro y de un año a otro y lo que enseñamos sigue siendo verdad por el resto del tiempo y estas transformaciones con las que se producen en el campo de la ciencia y en el campo de la cultura no parecen trasladarse tan rápidamente intuitivamente dentro del contexto de la escuela es decir este saber intuitivo que tenemos todos de que hay versiones de mundo múltiples y encontradas de que lo que me dice canal 12 no es lo mismo que lo que me dice canal 8 no es lo mismo que lo que me dice canal 10 ni es lo mismo lo que me dice un diario que lo que me dice el otro es decir hay versiones de mundo opuestas y diferentes pareciera que esa multiplicidad de voces y de versiones en la escuela tendemos a ocultar de alguna manera ese ocultamiento tiene que ver con una historia del dispositivo escolar que nos ha ido construyendo de esa manera pero que hoy no puede obviar e ignorar de que este saber está en permanente ebullición y en desarrollo y que ¿por qué? porque nos damos cuenta estamos frente al aula y nuestros alumnos nos dicen no profe yo ya vi en internet tal cosa no profe eso que usted me está diciendo no es tal porque lo leí en la página tal o lo escuché decir en tal programa es decir aparece este lugar inobjetable que tenía el docente de única fuente de saber claramente no se puede seguir sosteniendo como tal es decir nuestra función deja de ser la sola transmisión como decían claramente los docentes hace un rato sino esta necesidad de poder hacer pensar al otro como acercarse y aproximarse críticamente o como interferir en el mundo a través de ese saber como diría Freire ofrece en sí una estructura original que quiere decir es constante móvil permanente la manera en como yo enseño una clase hoy y por más que trabaje con el mismo contenido el año que viene o con mi otro grupo me va a salir distinta ¿por qué? porque yo soy distinta los sujetos son distinta los alumnos son distintos y por qué el conocimiento se va transformando y eso hace atrevernos a estar de alguna manera en contacto con incertidumbre que no siempre nos atrevemos dentro de la escuela manejarnos dentro del contexto de la incertidumbre dice también Mariana Maggio que una enseñanza poderosa debería conmover y perdurar cuando es cuando da cuenta de un saber controvertido cuando atraviesa profundamente conmueve y provoca emociones esta experiencia que vimos sobre el relato de esta oralización del cuento del principito no hay forma de que estos chicos no se hayan sentido interpelados conmovidos y atravesados no solamente aprendieron los alumnos sino que ese docente y esos docentes se sienten interpelados y conmovidos y esa conmoción hace que nuestra manera de vincularnos con el saber sea diferente aprendemos distinto cuando le damos lugar a la emoción el tema es que nos han enseñado a lo largo de nuestra escolaridad escolaridad que las emociones el placer pareciera que no debería formar parte de nuestra agenda de enseñanza es más cuando esto de la letra con sangre entra parece que cuanto más sufrimos más aprendemos de alguna manera se nos cuela en nuestra práctica por más que no lo podamos decir en nuestros discursos en nuestro accionar cotidiano se cuela y se nos mete por algún lugar el aula que escuchábamos hace un rato de la resolución del problema era un aula de muchos ruidos era un aula bulliciosa era un aula desordenada era un aula que no había estructura parecía sin embargo eso no quiere decir que no haya conocimiento que no haya producción que no haya apropiación etc ya vamos terminando el último ítem el tema de la creatividad y la imaginación entendido a partir de cómo pensar el lugar de las tecnologías de las artes de la literatura como formas de vincularnos con el saber en donde ahí lo que estaba pasando en estos proyectos de alguna manera la posibilidad de ser sujetos creadores de ser sujetos que pueden producir sus propios mensajes los convierte y cuando le habilitamos la posibilidad a nuestros alumnos de que creen produzcan inventen imaginen les estamos dando la palabra para que se reapropien de eso de alguna manera diferente y en ese sentido la literatura la música la plástica las artes en general potencian un modo de pensamiento que estimula el desarrollo y que no tiene que ver con que genera lo hace más divertido entretenido o sensible sino porque las categorías estéticas cuando uno se vincula con el conocimiento desde la imagen lo que yo logro transmitir a partir de esas imágenes no lo puedo condensar con mis palabras en esa imagen tiene que ver con como uno puede vincularse con este mundo y tener millones de manos millones de objetos porque todas las acciones son mediadas y hacer con eso con esos objetos con esos recursos con esos contextos lo que mi ser en términos de pulpo pueda accionar gestionar crear e innovar donde se trata de no hay márgenes establecidos para determinar qué es lo correcto o incorrecto sino que tiene que ver con la profundidad con la complejidad y con básicamente la posibilidad de apropiarme de eso y hacerme lo mío básicamente se trata de poder pensar cómo la vinculación entre las imágenes y el arte con el conocimiento potencia apropiaciones profundas y en ese punto uno puede dar miles de ejemplos en donde no solamente el arte y las imágenes ingresan para enseñar la geografía para enseñar la biología o para enseñar la literatura sino que uno puede empezar a enseñar la matemática a partir de los fractales uno puede empezar a enseñar la de alguna manera la física a partir de los poemas de Borges uno puede empezar a enseñar cuando se trata de encontrar de atrevernos a los límites difusos y a lo incierto es que quizás podemos construir otra manera de vincularnos con este conocimiento en permanente ebullición como decíamos hace un rato y como para cerrar de vuelta voy a cerrar con una frase de Freire y una imagen de la Cande esa imagen de la Cande no sé si se ve bien pero es una personita chiquitita tratando de mirar o de tocar o de hacer algo con ese mundo que es un abismo ese mundo que es enorme es enorme para cada uno de nosotros tiene que ver con esta gota en el océano este mundo que parece inabordable que parece imposible pero que aún así tiene que ver con esta posibilidad de generar un acto de interferencia y Freire la cita que saqué que me parecía porque realmente a mí me conmueve como sujeto dice no habría cultura ni historia sin innovación sin creatividad sin curiosidad sin libertad ejercida o sin libertad por la que luchar cuando es negada no habría cultura ni historia sin riesgo asumido o no es decir riesgo del que tenga mayor o menor conciencia el sujeto que lo corre puedo no saber qué riesgos corro ahora pero sé que como presencia en el mundo estoy en peligro el riesgo es un ingrediente necesario para la movilidad sin la cual no hay cultura ni historia si no nos arriesgamos no hay chance de generar esta interferencia y en este punto si no ponemos la interferencia no nos convertimos en sujetos políticos en sujetos que tienen algo que decir porque siempre los decimos desde el lugar la elección desde donde me paré para trabajar con la conferencia es una decisión política ética sobre cómo considero el tema de la inclusión desde donde me paro para entender esto y atravesada como sujeto íntegro en el cual también tiene que ver con mi preocupación como madre como esposa como profesional etcétera ¿sí? nada más aplausos Gracias.